Todas las actividades que giran en torno a los portaaviones necesitan de una logística y de un procedimiento que muchas veces es muy complejo. Transportar las partes de un buque de guerra de tipo portaaviones durante su construcción no es tarea fácil. Las grandes piezas se tienen que mover de una ciudad a otra en Escocia para terminar su ensamblaje y fabricación. El proceso es toda una obra de cálculo e ingeniería. La empresa militar de desarrollo resume en poco más de un minuto el viaje de 5 días que hizo el bloque más grande del portaaviones Queen Elizabeth del Reino Unido. Desde el astillero de la ciudad escocesa de Rothy hasta los muelles de Glasgow, la pieza del buque de guerra fue remolcada y empujada por otros pequeños barcos durante varios días calculando con precisión todo su trayecto. La sección más grande del buque pesa unas 11.200 toneladas. En él está el hangar de los aviones, el espacio para las máquinas pesadas y más compartimentos. El viaje fue de casi mil kilómetros y tuvo que repetirse con otras partes del portaaviones para finalizar la construcción del que será un buque de 65.000 toneladas. El viaje fue de casi mil kilómetros y tuvo que repetirse con otras partes del grupo de laobook. El viaje fue de casi mil kilómetros de la construcción del coche. El viaje fue de casi mil kilómetros. El viaje fue de casi mil kilómetros de la construcción del pueblo. Gracias.